Rocío Marengo abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, especialmente sobre su futuro laboral. Y, por supuesto, no podía faltar algo sobre su estado civil actual. Si bien Felipe Ford ya había confirmado la reconciliación de la modelo con su tío, Eduardo Ford, ella hasta el momento no había hablado del tema. ¿Soltera? Le preguntó un seguidor a Rocío Marengo. Y ella respondió, felizmente de novia. De esta manera, la modelo dejó en claro una vez más que está enamoradísima de Eduardo Ford y que todo marcha sobre rieles. Así confirmó Felipe Ford la reconciliación de Rocío Marengo y Eduardo Ford el pasado 18 de enero, Felipe Ford abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las historias de Instagram. Allí, el mensaje que más llamó la atención fue el que decía, ¿Quién pudiera tener de tíos a Marengo y Edu Ford? Su respuesta fueron unos emojis con ojos de corazones y una foto junto a la pareja en la que también estaba Marta Ford. La imagen que publicó Felipe Ford es de unas noches atrás en Miami, cuando compartieron una comida en un lujoso restaurante. Desde allí, el hijo de Ricardo Ford ya había publicado un vídeo en el que se los veía a Rocío Marengo y Eduardo Ford uno al lado del otro. Esta vez, el joven fue por más y confirmó con sus emoticones que le encanta que la modelo sea la pareja de su tío. ¡Suscríbete al canal!